Más noticias, la vía Collas-Guayabamba estará habilitada en un solo carril en dos meses, mientras que las obras de ampliación de dos a cuatro carriles va a demorar cerca de 14 meses. Además, la seguridad vial será controlada permanentemente por agentes de tránsito. Así lo indicó la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal. Inicialmente el tramo de cuatro kilómetros que va desde el intercambiador de Collas hasta el puente de Guayabamba iba a estar cerrado por seis meses. Después de un estudio técnico se ha dispuesto que esta vía estará abierta en dos meses. Entendemos la afectación que tiene el sector de Guayabamba, sobre todo por un tema turístico, la parte de comercio. Nosotros vamos a reducirlo a dos meses más a partir de ahora, con lo cual vamos a dar la posibilidad de que los vehículos pasen por un solo carril. Este paso se abrirá de seis de la mañana a seis de la tarde en un solo carril para viajar desde Quito hacia el norte y viceversa. Los trabajos de ampliación de la vía durarán 14 meses más. Porque como tenemos que habilitar un carril, se tienen que hacer labores de limpieza al menos tres horas antes de que se vaya a abrir el carril. Entonces se trabaja en un horario mucho más controlado y mucho más corto. En la ruta alterna que va desde San Antonio hasta Otavalo, en ciertos tramos se hacen trabajos de adecuación que demorarán hasta cinco meses. Los mismos servirán para que la vía sea transitable en dos sentidos. Además se pondrá una pulgada de carpeta de asfalto. No es una rehabilitación total, ¿no? No es que hacemos una vía como las que estamos acostumbrados ahora de dos carriles o cuatro carriles perfectas. Es una vía de segundo orden, pero que permite el tránsito normal y seguro de los vehículos. Se realizan los estudios de impacto económico que tiene el sector de Guayabamba por el cierre de la vía de acceso. Luego se anunciarán las medidas que se tomarán, incluyendo si se incrementan o no los pasajes. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.